Realmente llena de orgullo, llena de esperanza, porque quienes defendemos, quienes queremos, quienes amamos a la educación pública como un baluarte argentino, sabemos que esto demanda un compromiso colectivo, más allá de los colores, más allá de las ideologías, y que es lo que realmente nos une, así que realmente verlos acá todos juntos, motivados, esperanzados, comprometidos, llena de alegría. ¿Por qué motivo estaría buenísimo que toda la comunidad estuviera participando en la movilización del próximo martes? Porque es un capital social de toda la sociedad argentina, porque la educación pública, el sistema educativo público argentino, es una conquista de todo un país, de toda una nación, no es sólo para los que estamos dentro de la universidad, sino para todos, todos los ciudadanos y ciudadanas del país, porque es lo que realmente habilita la esperanza de que todos tengamos la misma oportunidad de cursar estudios, de formarnos, y debe ser, necesariamente, entendemos un compromiso de todos los argentinos. ¿Ya han tenido la adhesión, el apoyo a esta iniciativa, por parte de varias organizaciones sociales, barriales, instituciones? Sí, 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 totalmente. Asociaciones sindicales, no solamente lo que tiene que ver con los sindicatos propios de la universidad, como es el de los docentes, no docentes, estudiantes, sino también de otras agrupaciones y asociaciones civiles, así que realmente hay como una movilización de todos los sectores sociales, así que eso es lo que da fuerza, eso es lo que da esperanza, y bueno, convocar a todos, a todos los ciudadanos, para que realmente esta marcha del próximo 10 de octubre simbolice de alguna manera lo que nos representa como país la educación pública argentina.